Hola que tal amigos de YouTube, estamos en un vídeo más para el canal y esta vez para hablar sobre la tortuga Picta dorsalis. Esta tortuga que tiene en su espaldita una rayita de color roja que puedes encontrar en cualquier acuario muy fácilmente la puedes encontrar en la temporada tortuguera y pues bueno, pues vamos a hablar sobre cómo, qué tortugas puedo poner con esta, mi Picta dorsalis. Ya le eché ojo a una mapa, la quiero mezclar con la Picta dorsalis, pero no sé si la puedo mezclar, ya me compré una tortuga de orejas rojas y quiero mezclarla con la Picta dorsalis, no sé si la puedo mezclar. Pues bueno, aquí en este vídeo te vamos a decir qué tortugas son compatibles con la Picta dorsalis, qué tortugas puedes mezclar sin ningún problema. Y bueno, pues en primer lugar tenemos a la tortuga mapa, la puedes mezclar sin problemas, alimentación es la misma y pues hábitat también es el mismo, 100% compatibles, no hay problemas de que las mezcles, no hay ningún problema. Pueden vivir juntas, pueden convivir, no hay problema. ¿Qué otra tortuga también? Pues la famosísima tortuga de orejas rojas, la puedes mezclar con esta tortuga, pueden vivir juntas, pueden estar conviviendo, no hay problema también, son de características muy parecidas, alimentación igual, hábitat parecido también, así que no hay problema. También puedes conseguir la tortuga de panza amarilla o la tortuga de panza roja, la puedes mezclar con esa tortuga, claro que sí, sin ningún problema. No hay problema que las mezcles pueden estar juntas y convivir sin problemas. ¿Qué otra tortuga también? Pues la famosísima Picta belly, la Picta belly la puedo mezclar, claro que la puedes mezclar, ponla con esa tortuga, va a estar muy bien, se va a llevar bastante bien, la puedes mezclar, hábitat igual, alimentación igual, no hay problema. ¿Qué otra tortuga también puede mezclar? Pues también con otras tortugas de orejas amarillas, la puedes mezclar sin problemas, ya que es la misma especie, así que no va a haber ningún problema. ¿Qué otra tortuga también? Pues la famosísima tortuga de diamante, siempre y cuando tu hábitat sea grande, espacioso, ya que la tortuga de diamante tiene alimentación un poco diferente en la naturaleza, se alimenta de crustáceos, se alimenta de caracoles y tiene una mandíbula poderosa. Así que si hay agresión, la tortuga de diamante va a lastimar a tu tortuguita de orejas rojas, de orejas rojas no, a tu tortuga Picta dorsalis, ¿ok? ¿Qué otra más? Pues la famosísima tortuga pavo real, la puedes mezclar, la puedo poner junta, claro que sí, ponla junta, no hay ningún problema, pueden estar conviviendo todas juntas, no hay problema, alimentación igual, hábitat parecido, así que no hay problema. Otra más, la famosísima tortuga cúter, mezclarla, la puedes poner juntas, puede convivir, alimentación muy igual y también el hábitat, no hay problema. Bueno, ahora muchos piensan que pueden mezclar la quinosternón, deciden mezclarla y en este canal no estamos para prohibirte ni para autorizarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Si quieres que estén juntas, pues mézclalas, si quieres que estén separadas, séparalas. Recuerda que la tortuga quinosternón es de alimentación carnívora y necesita una vida pantanoso con escondites, con fango, con plantas para que se pueda esconder. Además de que si existe agresión, va a morder a la tortuga que tienes con ella. La quinosternón no suelta rápido a sus presas cuando las muerde, a las cosas que la agreden tampoco las suelta rápido, así que puede haber problemas. Mézclala bajo tu propia responsabilidad. Y bueno chicos, recuerden que este canal es exclusivo de tortugas. Si quieres suscribirte, suscríbete. No olvides dejar tu like, tu comentario y nos vemos en otro video chicos. Bye. Chau.